¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que no sé qué, algo así, ¿verdad? La cosa es de que YouTube nos está poniendo trabas y dice que hasta los mil, con más de mil vistas van a hacer caso de revisarlo manualmente o personalmente. Y imagínense, yo tengo 26 mil personas en mi cuenta, imagínense los que tienen poquitas, los que tienen 500, los que tienen muy pocas personas, pues nunca las van a revisar eso y no las van a monetizar. O sea que es algo preocupante y todos los que quieren empezar, pues le están cortando las alas. No sé de dónde venga esa ley y no creo que sea de los comerciantes que quieran anunciar, porque de todas maneras ponen anuncios. Dijeron, no ponen anuncios, pero ponen anuncios, ¿verdad? Porque tú le ponen monetizar y ellos te ponen un signo de dinero en amarillo, pero los anuncios siguen, ellos están generando dinero. Y la verdad es que a ti y a mí no nos da nada mientras que ese signo en amarillo esté ahí. Así que es algo preocupante y esperamos que corrijan ese error, porque mucha gente que está subiendo videos en vivo, que quiere dar la noticia fresca de lo que sucede a su alrededor, pues no lo puede hacer. Así que espero, si alguien está viendo de YouTube, de Google, está viendo este video, por favor, echen la mano a los que están empezando y ayúdennos. Miren, la gente, mucha gente quiere ser YouTuber, pero lo quiere hacer por motivos también personales, económicos y por el gusto. Mucha gente tiene mucho talento, pero se lo están cortando. Así que eso es algo muy importante y pues vamos a hablar de algo más alegre, porque esas son cosas muy tristes. Y no hay que ponernos tristes, vamos a ponernos alegres, así que vamos adelante. Vamos a ver qué hay por acá a la base naval, así que acompáñenme, vámonos. Pues miren, estoy por aquí a la entrada y a la entrada aquí tienen un jet, quiero mostrárselos. Ese jet es un jet real, ¿verdad? Es un jet de combate y lo tienen aquí a la entrada como si fuera un museo. Miren, en nuestros países ni ponen carros, ponen viejos porque todos lo usan, no digamos un jet. Este, así que de la Navy. Así que quiero mostrárselo para que vean este, qué bonito está. Y vamos a acercarnos un poquito más para que vean este, les voy a poner la cámara para adelante para que la vean. Pues miren qué bonito está el jet de la naval y lo tienen como si fuera un trofeo, como si fuera este, pues algo nada más para que le dé vista a la entrada aquí a la Navy. Miren, tienen hasta ahí los proyectiles a los lados, así que lo pusieron todo completo. Miren nada más qué bonito, lo voy a enseñar por abajo, cómo se ve, qué les parece. Miren, es impresionante. Así que ya les digo, miren, les voy a dar la vuelta para que lo vean completo. Voy a alejarme un poquito para que vean este, qué bonito, miren. Así que es un jet de combate. Así que, qué les parece. No, no, quería venir a grabárselos para que lo vean. Está especial, está muy bonito. Y aquí tienen una inscripción. Miren. Para que se animen pues los jóvenes, para que se apunten en la Navy. Miren, este, mi hijo Roberto quería entrar a la Navy cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en la high school. Verdad, al último le dio por ser youtuber, pero él quería pilotear un avión. Así que, qué les parece. Está especial. Así que, pues vamos a ir a ver qué hay más para adelante. ¿Cómo ven? ¿Eh? No, hombre, la cosa es de que es una chulada este jet. Yo quiero uno. Yo quiero manejar uno para ver cómo me veo. Papá Broccoli en la Navy. Así que, ¿quién se apunta? ¡Vámonos! ¡Ajúa! No, pues dejé el carro un poco retirado. Y, pues, así que vamos al carro para ir un poquito más adelante. Para que vean qué hermosa vista hay por este lado. Para que se den un quemón. Y cuando vengan acá para la Meda, acá para el área de la bahía, pues vengan a disfrutar y a conocer mucho. Hay mucho que ver y mucho que disfrutar. Así que, pues vamos más para adelante. ¡Vámonos! Pues miren, allá estoy aquí. Cerca del mar y como que me tiembla la mano. No crean ustedes, tengo que... Este, le puse zoom para que vean ustedes este San Francisco. Miren, dejen quitárselo un poquito para que me deje de temblar la mano. Porque la verdad es que sí. Este, me tiembla un poquito la mano. Sí, está muy... Miren, aquí está la embarcación aquí de la Navy. Miren nada más qué bonito. ¿Qué les parece? Es un barco muy grande. Está muy bonito. ¿Cómo la ven? Así que miren, ya lo alejé un poquito porque sí, está... Lo tenía muy acercado y la verdad que se veía muy cerca y se movía mucho. Entre más cercas pones el teléfono, mejor dicho, acercas el zoom. Este... Se mueve, cualquier movimiento se ve mucho. Miren, aquí estamos en esta área restringida porque esta área es del gobierno. Miren ustedes. Hay algunas personas que se vienen aquí a ver, A ver, apreciar aquí este... Toda esta área. Y es un lugar muy bonito. Así que ya les digo. Y dejen acercarme un poquito más para que vean. ¿Verdad? Pero como que se aprecia mucho mejor. Es un poquito más retirado. Así que, ¿qué les parece? Miren, ahí está este... El Baby Bridge. El puente... Que va para San Francisco. Ese puente es más largo que el Golden Gate. Está este... Llega... Está más pegado a Oakland. El otro está este... Mucho más retirado. Así que... Este... Estamos apreciando aquí la ciudad de San Francisco. No, no, no. Aquí hay mucho lugar. Muy bello. Muy hermoso. Así que este... Quería yo... Pues... Mostrarles mucho más de aquí de Alameda. Así que yo he invitado a mi hermano Remy. Este es mi hermano. Miren, yo soy el más chico. De 14... De 14 hijos. Y... Y mi hermano Remy es un poquito mayor. Tiene 5 años más que yo. De los hombres. Así que... Este... Lo he invitado. Pero pues... No, 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 no. No, como que no le gusta mucho viajar. No le gusta mucho venir a conocer esas cosas tan bonitas. ¿Cómo la ven? Y espero que un día venga mi hermano Javier. Tengo... Imagínense nada más. Somos... Seis hombres y ocho mujeres. Bueno, ya falleció una. Así que este... Podemos... Podemos ver cosas tan hermosas. Y se las están perdiendo porque pues he invitado a todos mis hermanos. Y aquí están las puertas abiertas. También para ustedes los invito. Cuando quieran venir. ¿Verdad? Y nada más me avisan para venir a saludarlos. Darles un fuerte abrazo. ¿Qué les parece? Así es que... ¿Qué les parece? Este lugar. A mí se me hace impresionante. Se me hace muy, muy, muy bonito. Por eso quería yo este... Que vieran y les puse la cámara para el frente. Para que disfrutaran conmigo. ¿Verdad? Yo los llevo a los lados que yo puedo. Cuando yo vaya a otra ciudad. Aquí en Estados Unidos o en México o en Centroamérica. Este... Llevo mi cámara. Y como que dicen, los llevo a ustedes conmigo. Y les muestro las bellezas. Les muestro... Todo lo bonito. Así que este... Me siento muy halagado por... Por que ustedes me acompañen. Muchas gracias. Bueno, miren. Ya me metí otra vez. Un poquito más para acá. Aquí es un área restringida para puros soldados. Y a ver si no me sacan. Así que estoy en un área prohibida. Miren. Quiero mostrarles aquel barco. Este gigantesco que tiene aviones. De guerra. Miren que bonito está. Esto es algo fenomenal. Es... Como diría mi hijo. Es épico. Miren ustedes. Este... Allá al fondo se ve San Francisco. Miren este barco gigante. Tiene... Este... Pues... Muy completo. Tiene muchas cosas. Tiene... Este... También sus marinos. Miren. Aquí por este lado. Está en la entrada. Del barco. Y... Pues todo está... Está muy bonito. Tiene entrada para los... Para los... Los... Los barcos. Los tanques de guerra y todo. Así que no, 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 no. Está especial. Está fenomenal. Y a ver si no vienen y me regañan. Porque ya pasó uno de seguridad. Así que como ven. Así que pues eso lo quería mostrarles. Así que ya les digo. Está este... Este lugar muy bonito. Y... Pues quería mostrarles... Eh... Cuántas cosas... Eh... Hay por este rumbo. Aquí en Alameda. Aquí en... En el área de la Navy. Así que este... Pues yo pienso que ya voy a dejar de grabar. Porque... Ya pasó uno de seguridad. Y... Y no es el que regrese. Y me vayan a sacar. O me vayan a quitar mi video. Así que... Pues... Vamos... Vamos a ver si grabamos más. O a ver si ya es todo. Así que vamos. Vamos adelante. Vámonos. Pues que les pareció el tour que les hice ahora. Así que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Verdad. Si les gustó el video ponganle like. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y toquen esa campanita. Que está ahí para que les manden... Eh... Un aviso de que subí video. Últimamente no han subido... Este... No han compartido los videos. De casi de muchos. De hasta de mí. Y si no ven videos. Si no... Ustedes chequen día a día. Yo por lo regular estoy subiendo. Todos los días. Eh... Así que pues que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Y pues... Hasta la próxima. Lo único que merece decirles... What's up guys. Bye. Hasta la próxima.